En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Policía lanzó un plan permanente de prevención e investigación de los delitos de violencia que atenta contra la vida, dignidad e integridad física de las mujeres. La Policía Nacional ejecuta un plan permanente de prevención e investigación de los delitos de violencia contra la mujer, implementa un sistema de alerta temprana con la finalidad de detectar, prevenir y atender situaciones de violencia hacia las compañeras mujeres en barrios, comunidades, a través de las comisarías de la mujer, el sistema policial de vigilancia y patrullaje, jefas y jefes de sectores para garantizar la protección de la vida, la dignidad e integridad física de nuestras compañeras mujeres. Según este plan, contempla una alerta temprana con el fin de prevenir la violencia, así como un sistema de vigilancia y patrullaje en puntos fijos para priorizar los delitos de violencia en la vía pública. En primer lugar, vamos a continuar con los relanzamientos de las comisarías de la mujer en los municipios del país. Realizamos un relanzamiento cada semana para agilizar la recepción de denuncias e investigación de los delitos, mejorando la atención y respuesta a las compañeras mujeres. En segundo lugar, la recepción de denuncias por investigadoras de la Comisaría de la Mujer, con prontitud, cercanía, respeto y solidaridad. En tercer lugar, la investigación de los delitos de violencia contra la mujer, con eficiencia y calidad, utilizando todos los medios técnicos para el esclarecimiento y la atención inmediata a las víctimas. El sistema de vigilancia y patrullaje a pie, motorizado y en puntos fijos en barrios, mercados, parques, paradas y terminales de buses, priorizando la prevención de los delitos de violencia contra la mujer en la vía pública y actuando de manera inmediata en los casos de flagrancia. Los jefes y jefas de sectores en los barrios y comunidades implementan sistemas de alerta temprana para detectar, prevenir y atender situaciones de violencia hacia las compañeras mujeres. Realizamos también asambleas de seguridad ciudadana, en las que abordamos la prevención de la violencia hacia la mujer, orientada a reducir los factores de riesgo y las vulnerabilidades de las compañeras mujeres en la familia, en las comunidades, así como la promoción de derechos, dignidad y respeto a las compañeras mujeres. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.